Hola, muy buenas a todos, soy Staybub y hoy os traigo el que será seguramente el próximo goti, vale, es el quickscope simulator. Como ya podéis ver solo la banda sonora es brutal, está claro que no es una copia de origen, clarísimo, es un juego muy bueno, corre a 1080p, 60 fps, ahora vais a ver que bien, es prácticamente lo mismo que el Kai of the Team, vamos a ver que, tenemos por aquí custom para ponernos esto, dificultad quickscope camper, no hay enemigo, no tendrá mucha gracia, a suponerlo a tope, insane, partículas, si, mi grafica no soportara, vamos allá, partículas, smooth moves, que hacemos, también lo quiero, vamos allá, es como el hd, esas texturas, oh dios mio, 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 que realismo, esas partículas, oh dios mio, ya, a lo mejor insane era mucho para mi, yo soy nube esto, descansa en paz, valiente, imbécil, vamos a quitar partículas, le quitaremos realismo, pero bueno, try hard, vamos a poner try hard, rust, y menos sensibilidad, vale, vamos a ver que, bonus, vamos a ver que, rata venid a mi, oh dios mio, tantas partículas, esta real, tengo miedo de convertirme en un asesino, después de jugar a esto, ah, oh dios mio, tan... Cabrón por la espalda, como los maricas Swag Oh, fuck yeah man Nah, muy difícil aún Shrek Shrek Oh, fuck yeah man Estamos... Oh, es la casa de Shrek Tantos gráficos mejor que en la peli Oh, Shrek viene por mi Toma Shrek Ni, fué Oh, no. ¡Es la juventud que invisible! Es la venta a la cama No muere Shrek ¡Esto esquí de perro! No sundo brilla No hagas un golpe sin terminos ¡Y lo buy Granger! ¡Ni se r onions! Que cuENTado brilla ¿Es la venta? Lleva a Warhawk, sabe donde estoy todo el rato. Toma, traes dos de uno. Estos son habilidades, si señor. Ha, me prendí por aquí. Oh madre mía, esas ranas. Oh dios mio. Oh, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no estoy arriba del todo, como puede ser? Si he hecho más puntuación que nadie. Si llego a 10.000, me pongo ahí. Va a ser malo. Oh, fuck yeah, cunt. Da clue. Espera, este es el juego de los pingüinos. Vamos a vlogarlo. Menos particulares. Mi gráfica sufria demasiado. Oh, fuck yeah, cunt. ¡Mira esos pingüinos! ¡Muele pingüinos! ¡Muele pingüinos! ¡Muele pingüinos! ¡Muele pingüinos! ¡Muele pingüinos de verdad! ¡Muele pingüinos de verdad! Pero los pingüinos son buenos. Y yo matándome. ¡Muele pingüinos! , podrá marcar. Oh duro, está mal video! ¡Muele pingüinos! ¡Muele pingüinos! ¡Hay una bomba! ¡Que le pingüinos de verdad! No Doo! Oh 솔직히 they will do! Oh damn! Oh no, oh no, oh no, se acercan demasiado, triple kill, triple kill bitch, ah, este juego es demasiado intenso, no morid, Dios mio, las ranas, no, 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 lo he visto, no valía, la iba a matar, yo vi un mal en front of the server, ay, no he llegado a 10.000, ah, no quiero ponerme lo más fácil, Link Dark Knight Zone, vamos a ver, quiero llegar a los 10.000 por lo menos, no sean fácil, Sonic, toma, muere, Sonic, toma, no, amazon, ah, honesto, nooo, oh nooo, nada, punto Sonic o algo, 100 solo por cada uno, oh, bitch, Es demasiado fácil, no hay un término medio. Sale, pinche. Es que es una gorra de Swap. Oh, 180 quicks go, bitch. Vamos a adelantar esto, porque si no... Ahora vuelvo cuando llegue a los 10.000, porque llegaré a los 10.000, porque llegaré a los 10.000. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ni nadie ha hecho eso! ¡Ni nadie ha hecho eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Triple! TRIPLE KILL ¡KIT MILLSMOOPED! ¡KIT MILLSLOOOOOOPED! ¡KIT MILLSMOOPED! ¡KIT MILLSLOOOOOOPED! ¡DAMN, SON! ¡Gracias! ¡Ya he llegado con las ranas! Sí señor, vamos allá. Llegamos a los 10.000, seguro. ¡No! He llegado demasiado lejos para morir ahora. ¡My God! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Declarísimo que llevo hacks! ¡Ah, Dios mío! ¡Aaim botón no ver! ¡Damn, b****! ¡Vamos! no, WTF, no estoy grabando no, no way holy shit Killing frenzy fuck you up, saggy tits, ay man fuck them up, cut fuck how could anyone do this damn, son damn Vamos a 8.000 puntos. Me quedan dulce. Me quedan dulce. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, 2 más. F*** you b***h. Diez mil. Diez mil. Vamos a ver si ya aparecemos en el rank. Para que nos maten. Se me ha cortado el video. Cuando he llegado a los diez mil. Diez mil doscientos. Cago en la p***. Pero bueno, luego. Se me ha cortado el video. Pero he llegado y no pasaba absolutamente nada. Ni siquiera más ranitas de colores. Vamos a hacer ahora es probar el... El bonus. F*** yo no puedo. Que te... Score cien mil para desbloquear si hombre. Vale. Todos desbloqueados. Tactical noob. Debería. No se acabó. Es muy Wii every day. Vamos a ver, que es todo esto. ¿Poke Ball? Uy, 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 hay muchas cosas. Vamos a ver que hay. ¡Uy! ¿La pantalla es verde? ¿Por qué? ¡Sonic! ¡Sonic! Oh, let's game Sonic. Gráficos HD. Es un Sonic tan definido. ¿Estás? ¡Muere! ¡Ja! Es que más rápido que pude salir. Me he subido la sensibilidad. ¡No! ¡Ya! ¡Gotta go fight! ¡Vale Sonic! ¡Vale Sonic! ¡Vale Sonic! Vamos a dejar que nos... ¡Vale Sonic! ¡Vale Sonic! ¡Vale Sonic! ¡Está me estupro! ¡Vale Sonic! . ¡iorgio! ¡No! 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 vamos a ver, vamos a desbloquear solo lo justo tactical noob que es eso? yo quiero... muere una no hay nada oh! camper chatos hay dificultas camper camper quickscoper por favor cual es la pokeball? o no tiene nada que ver unos fans es que esto no vale para nada para que me dice ahi wd he hecho quickscope a la luna en que juego puedes hacer no 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 claro, y los servidores se llenarán de niños ratas y no te da tanta gracia, asi que nada esto ha sido todo y nos vemos en el proximo video, adios